Estoy aquí enseñando una de las materias que más me agradan, que es el solfeo, la rítmica, la lectura, la teoría de la música. Y ha sido una experiencia muy agradable encontrar alumnos que están aquí por gusto, porque disfrutan con la música. Yo tengo mi propia metodología, mi propia pedagogía, que es el producto de muchos años de trabajo en este campo. Lo mío es poner tres elementos muy importantes que son base de la música, que es el deseo de poner en la cultura del álbum, en el conocimiento del álbum, de ponerlos al mejor nivel posible que se pueda. Una buena teoría, una buena rítmica y una buena lectura y entonación. Se equilibran el trabajo de estos tres elementos en cada una de las clases y todo esto es dentro de una dinámica absolutamente exigente. Es un trabajo, tiene que ser un trabajo muy exigente, muy dinámico, pero a la vez hecho con mucha alegría, con mucha buena voluntad. Con el trabajo diario, con la paciencia, con la honestidad pedagógica, hacer que el nivel del alumnado, el nivel de conocimientos, cada día vaya aumentando. Bueno, la música para mí ha sido un elemento importante en mi vida, que más tarde se convirtió en una profesión. Y más tarde fui encontrando la manera de hacer música mediante la pedagogía. Esto ha hecho que yo viva siempre con la preocupación de crear ejercicios, de ampliar conocimientos de técnicas metodológicas. Ese sería mi legado, digamos, dejar al entorno cultural del país o de la ciudad un material didáctico que pueda ser utilizado con absoluta confianza.